Soy María Moya y soy ceramista. Bueno, yo estudié Bellas Artes y desde hace unos años empecé a interesarme por los objetos y siempre he tenido un interés por las técnicas tradicionales, por la materia y la cerámica te permite jugar mucho con eso y con el objeto final. Emprender en este oficio la verdad es que es bastante complicado porque hasta que empiezas a darte a conocer y a tener un volumen de ventas con el que puedes llegar a mantenerte, pasa mucho tiempo. El consejo que le daría a cualquier emprendedor de cualquier sector es que pida ayuda y que se informe bien de cómo hacer un plan de marketing, cómo hacer un plan de desarrollo de lo que es la empresa en todos los sentidos porque no es tan sencillo, son muchas cosas las que hay que tener en cuenta. Lo más complicado para mí es el tema financiero, hacer cuentas y saber realmente lo que uno gana, de todo lo que ingresa y cómo gestionar esa parte, la parte más económica. Lo más complicado para mí es el tema financiero, hacer cuentas, hacer cuentas y hacer cuentas. Gracias. Gracias. Gracias.